Una vez que se ha definido para este día sábado 25 de julio el arranque del campeonato de fútbol senior de la parroquia Tonchihue, el presidente de la comisión de deportes del GAT parroquial informó que desde esa entidad habrá un aporte de 6 balones y mil dólares en efectivo para la premiación final. Y más los mil dólares que ellos cogen de los clubes que ponen 100 dólares por inscripciones, se recogen mil y mil del GAT serían dos mil dólares que hay para premios de este campeonato 2015-2016. Señaló que los premios económicos buscan estimular la participación de los clubes en el campeonato de fútbol que está por iniciarse. Es una motivación más para los dirigentes que son los que invierten, porque ellos son los que sacan la plata para los árbitros, para las inscripciones, para las garantías, para las amarillas, para los jugadores que ellos contratan. Agregó que en lo que respecta al arbitraje que debe ser cubierto por los propios clubes, desde la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional de Esmeraldas han propuesto el servicio a razón de 50 dólares por partido y ahora tienen previsto un diálogo con la Asociación de Árbitros de Atacames. Entonces en eso estamos, hablé con estos señores ayer en Galeras y me dijeron que no había ningún problema, que me acercara mañana martes a la reunión que tienen ellos para hablar directamente cuánto es el coro, pero yo creo que no pasan más de 20 dólares por equipo, o sea sería por partido 40 dólares. También se refirió al estado del campo de juego de la cancha, señalando que un obrero está trabajando en el desborde de la maleza. Ya le ha hecho una parte de la limpieza, tiene que hacer el resto porque tiene que limpiar todo lo que es alrededor del estadio también para que se vea una presentación, que es un campeonato que siempre en Tonchihue tiene su acogida. Y por ello la presencia de un número considerable de aficionados los fines de semana, lo que genera movimiento económico en los negocios que se instalan en los alrededores de este campo de juego. O sea queremos ver en la primera fecha cuántos son los locales que están trabajando y ahora sin notificarlos y reunirnos con ellos para que ellos paguen un impuesto, un mínimo pero igual sirve para algo porque de todas maneras hay que pagar los pasabolas, hay que hacer gastos. Recordó que la liga parroquial por no tener vida jurídica no cuenta con recursos propios y debe realizar autogestión para financiar los gastos de la logística del torneo. Con amarillas, con rojas, el impuesto que se cobre y así vamos haciendo una caja chica para que este campeonato tenga la mejor acogida y que salga todo bien hasta que termine el campeonato que es a fines de noviembre o al principio de diciembre. Finalmente dijo que tenían previsto dialogar con la comisaria de policía para definir si se puede vender bebidas alcohólicas durante los encuentros de fútbol de los días domingo. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.